A pesar de que la luna no brille mañana Me hará igual, solo verte reír Es lo que me hace feliz, mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Paga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Querría Por estar No imagino mis heridas 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 En Colab security Divirca Amen ¡Eres uno, uno, dos! ¡Eres uno, uno, dos! ¡Eres uno, dos! ¡Eres uno, dos! ¡Eres uno, dos!